Cristian Domínguez da detalles de su polémico beso con Karla Tarazona. Cristian Domínguez se animó a hablar del beso que le robó a Karla Tarazona durante la celebración de su cumpleaños. Según el cumbiambero, al día siguiente del ósculo conversaron con la madre de su hija y continúan como amigos. Cristian Domínguez se presentó en el programa Así Somos en RPP y en una reveladora entrevista con un periodista se pronunció sobre el comentado besito. Ahorita seguimos como patas, ese día me emocioné, tomé un poco y pasó lo que pasó y al día siguiente en conversaciones todo se aterriza. Me encantaría pero no es el momento, comenzó diciendo. ¿Somos más amigos que antes? ¿Será que estamos más maduros en muchos aspectos y hay una conexión como papás de Valentino? Sentenció el cumbiambero revelando que ahora solamente son amigos con Karla Tarazona y que por el momento no van a retomar su relación sentimental. ¿Será cierto? Cristian Domínguez le hace el asco a Pamela Franco y Cristian Cueva tras evento. Se ha confirmado la información que Cristian Domínguez, Pamela Franco y también Cristian Cueva estarían en el aniversario de Guamachuco, ciudad del Aladino. Sin embargo, Cristian Domínguez el día de hoy ha dado fuertes declaraciones y no dudó en hacerle el asco a la madre de su hija tras este evento. Y es que según el cumbiambero, él mismo alzó el teléfono y llamó al coordinador de este evento comentándole que él por nada del mundo se tenía que cruzar a Cristian Cueva y a Pamela Franco porque él no piensa hacer un show mediático con su expareja. ¿Ya? Esto fue lo que dijo. Ya pregunté la coordinación y todo está coordinado, hay horarios separados, entre Pamela y yo no podemos cruzarnos porque hay una diferencia y también con el tema del padrino también es otra fecha. Así que todo está coordinado, no se preocupen, no, no, todo está bien, bien, no hablar de nuestras vidas personales porque lo único que nos liga es nuestra hija y tenemos que estar bien por ella y así es coordinar. ¡Gracias!